Hola, hola, ¿se me escucha? Es que no sé si se me escucha ya siquiera porque en el anterior episodio tuvimos problemas con el micro, ya lo dije. Y nada, estoy aquí en la fortaleza del Nether, me he instalado el Optifine, ha cambiado la versión a la 1.5.1, ya no tengo ni el Tumen ni el Raze. Ya, ah, le he dado F1 ahora. Ahora se supone que iría más rápido, como veis va un poquito más rápido, no mucho, pero algo es algo. Por allí hay Cuarzo, ya, oh, oh, un Ghast, oh, un Ghast, Ghast. A ver, qué bien, tío. Es que me encanta, me encanta el Nether así. ¡Ah, qué lag! ¡Ah! Es que, tío, no sé qué hacer para que no haya lag, ayudadme. ¡Adiós, qué ha pasado! Ha sido el Ghast seguro, tío. Bueno, también tengo aquí la armadura. Me he traído lo básico y esencial, ¿eh? Porque más cosas para qué. Estoy cogiendo esto, que esta piedra me gusta bastante. Este material, más bien. Bueno, también voy a cerrar esto. Para que no pasen bichillos raros. Así, vale. Vámonos. A investigar. Bueno, por aquí es por donde hemos venido, tío. Anda, 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 anda. A ver, vamos, vamos, caminando. Por aquí. Lol, 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 lol. Lol, lol, lol. Que, tío, necesito buscar... ¡Ah! Esto es, esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Para hacerme algunas plantaciones de esto. Que esto también sirve para hacerse pociones. Y venga a ver lag. Y venga a ver lag. Es que ya... Y se ha quedado pillado el Minecraft. Espera. ¡Muy bien! Es que ya no sé qué hacer para que no haya lag, tío. Es que ya no lo sé. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Hombre, ahora va bien. Ahora es cuando... Cuando al juego le da la gana es cuando tiene que ser. Vamos a coger esto. Para poder hacer unas cuantas plantaciones. Me debería haber traído la pala también. Que no me la he traído, por cierto. Hop. Vale. También hay escaleras y todo. ¡Oh! ¡Qué bien hecho está todo! Esto por casualidad no se picará más rápido, ¿no? ¡Qué va! ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a ayudar a este señor? ¡Qué bien, tío! Porque esto... Esto son pociones. No sé si de veneno, de curación. Porque yo de pociones no tengo ni idea. Soy justo y digo que no tengo ni idea. Pero si digo ni idea es ni idea. Es que... Nada. No sé nada. Sé que... El polvo de hueso aumenta la posibilidad y todo eso. Pero... Nada más. Fuf... Hop. ¡Ah! ¿En serio? ¿Pero qué pasa? ¡Hala! Ya empezamos otra vez el ratón a volverse loco. ¿Ya está? Señor ratón. ¿Ya? ¡Joder! Me debería haber traído también un stack de piedra que tengo a montones. Ahí. Bien. Vámonos. Vamos. A ver si salimos ya a la superficie. Superficie, perdón. ¡Oh! ¡Cuarzo! ¡Cuarzo! Nether Cuarzo. ¿Qué tienen que hacer un mogollón de actualizaciones del Minecraft? ¡Oh! ¡Oh! Ah, es verdad que tenemos fortuna. Ya decía yo que esto picaba demasiado rápido. Y ahora la Nether Piedra esta no veas cómo la pica tú. No veas cómo se pica. Es que se pica en nada. 12. Y ahora hacemos así. Hop. Tres bloques de cuarzo. Esto lo voy a poner por aquí. Esto así. Y nos vamos. Lol, 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 lol. Vaya suerte que he tenido de encontrarme una fortaleza con lo complicado que va a encontrarse esto en el Nether, joe. Por lo menos para mí. Para vosotros a lo mejor va más fácil porque ya tenéis experiencia del Nether, pero yo no. Yo al Nether casi nunca voy. A ver, por aquí. ¡Oh! 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 Sí, mucho ¡Oh! Pero ¡Oh! Necesito... ¡Oh! Digo, un ghast. Un ghast. Un ghast. Me doy la vuelta. Por aquí. Nada. ¡Oh! Sí, sí hay algo. ¡Oh! Subimos. Es que, tío, venga, vamos a salir fuera ya. Si hay alguna de estas... ¡Oh! ¡Qué chulo, eh! Esto ha cambiado, eh. Antes no era así. A ver. Por aquí. Por aquí se salía fuera. Eso es lo que yo quería. Espada. Espera. Mierda, ghast. Mierda. Mierda. Adiós. Un blaze. Me cago en ti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me quemo! Vale, aquí estoy a salvo del peligro. A no ser que el señor ghast... ...de mucho por culo. Ahora, a esperar. Ay, por Dios. Ah, sí. Esto es lo que yo quería. ¡Vamos! ¡Nos la jugamos! Ghast, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que te voy a matar. Ghast. Hay un cerdete. ¡Eh! Ya he visto un spawn. Hay un spawn de ghast. Lo voy a romper. A ver si yo y los cerdetes no están revolucionados antes de matarme. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, 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 vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Joder, qué pesado es el ghast. Pero, ¿dónde está metido, tío? O soy ciego o se le da la nada, tío. No sé con qué me he quemado. Porque, desde luego, los tíos estos no me han hecho nada. Ay, por Dios. Vale, vale. Ahí hay algo. A ver, cerdete, por Dios. ¡Mierda, mierda! Vale, me la harían parda. Me la harían parda. Me matan, me matan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. ¡Fuf! 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 A punto de morir. Venga, me mode uno. Un segundillo. Voy a coger comidilla. A ver. Comidilla. Ah, mira, cofre trampa. ¡Ja! Comida. Voy a coger unos cuantos bistex. No, hombre. Voy a cogerme esto. Game mode cero. Ahí. ¡Joder! Es que han estado a punto de matarme, tío. Me voy a regenerar porque como me maten no quiero irme. Chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Al revés. Para regenerarse lo que hay que hacer es ponerse en page full rápido. Y te regeneras en nada. Bueno, pues ya de camino, ya que estamos en page full, podemos irnos a buscar cosas sin que los señores... Ah, que ya que había visto cerdetes, tío. Yo digo, cerdetes, ¿en serio? A ver. Vamos a comer. Esto regeneran tres de comida, ¿no? No, cuatro. Cuatro, anda. Vale, allí. Allí. Esto es lo que yo quería, tío. Los blaze. Muchos blaze. Vale. Me voy a hacer aquí una especie de... Que no haya salida. Ay, pero ¿qué pasa? Así. Para que los señores blaze no huyan. Y pueda matarlos con más facilidad. Así que... Vamos, a ver. Que al final me falta piedra bisal, ya ves tú. Ajá. Así. Así. Y así. Vale. Contener esto así. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Es que al final me falta piedra del nether, tío. Piedra del nether, tú. Hola, muy bien. Vamos a poner esto. Para que no se escapen. Vale. Hop. Bueno, ¿estáis listos para enfrentaros a unos cuantos ghasts? Eh, ¿qué ha pasado? Se había spawneado uno, creo. Pues vamos a por ellos. Fácil. Y volvemos. Venga. Primero. Vamos. Vamos. A matar ghasts. Ghasts. Ah. Son blazes. Y, ¿por qué no salen? ¿Qué pasa? No hay llamas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Que tengo que romper algo para que salgan o qué? A ver. Los ferdetes espero que no me la líen muy parda. A ver. Salid ya, tío. ¿Qué hay que hacer para que salgáis, tío? Ahora se ha roto el generador este. No, paso. A ver. ¡Ah, que están aquí! ¡Que están aquí! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Tranquila. Tranquilidad. 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 Uno menos. Vale. No me ha dado nada. Experiencia nada más. El otro está aquí. Joder, ven pa'cá. Ven pa'cá, hombre. Ven pa'cá. Ven pa'cá. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, que me matan! Vale. Vamos a esperar. Señor. Señor. ¡Eh! ¡Ah! Me has hecho... ¡Oh! Una Nether Blaze. ¡Bien! Primero. Primero. Vale. Es que, tío, me tengo que encantar eso. Me tengo que encantar esto ya, porque... Pfff. Joder. A ver. Allí estáis. Voy a romperlo, tío. Voy a romperlo. Yo no quería, pero es que... ¡Hala! Roto. Hop. A ver. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ahí estás. ¡Oh! ¡Mi mago! Vale. Dos. 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 Vale. Con una me hago el de esa de poción. Y con otra... ¡Joder! Es que necesito muchas, tío. Muchas. A ver. Por aquí no habrá nada, ¿no? ¡Ah! Sí que hay. Hola, Cerdete. ¿No me la harías? ¿No? Vale. Gracias. Gracias por no liármela. ¡Ah! Muy bien. Perfecto. Vale. Pues resulta que tenemos aquí la villa. La boya. ¡Ay! ¿Qué tío? Me caigo la lava y adiós. Adiós a todo. A ver. Y encima en el Nether no se puede poner agua, tío. ¡Qué asco! Y ya empieza otra vez a haber lag, tío. ¿Por qué hay lag? ¿Por qué el Minecraft tiene que tener lag? Lag. Vámonos. Lol, 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 lol. Oh, aquí hay, aquí hay. Vale, vale. Apunten. ¡Fuego! ¡Hala! ¡Hala! Aquí viene uno. Aquí viene el primero. ¡Olé! Nos ha dado otra. ¡Olé! ¡Olé! ¡Ah! Muérete ya, tío. ¡Muérete! ¡Hombre! ¡Oh! Y me ha dado otra. ¡Qué bien! Me voy a hinchar de estas, tío. A ver. Señor. Vale, perfecto. Otro menos. Y aquí estoy, en mi fortaleza. Vale. ¡Oh! ¡Joder! Es que esto es jugar, se la pones aquí, tío. ¡Dios! ¡Qué bonito es el Nether! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, eh! Pues la verdad es que sí, es bonito, eh. Allí hay más fortaleza. Vale. Pues nos vamos por aquí. Por este escondrijo. ¡Ay! Los episodios los voy a empezar a hacer más cortos. Porque tan largos ya... Un poquillo aburré. Así que vamos a ir dejándolo ya por aquí. A ver. No corro, no corro. Anda, mira. Esto es nuevo. Esto es una especie de escalera, ¿no? Anda, setillas. Pues vamos a dejarlo ya por aquí, ¿eh, gente? Sí, sí. Lo vamos a dejar por aquí. En el próximo episodio... No sé si... Ir más al Nether o... Y hacer otra cosa. No sé qué hacer. Me lo decís por los comentarios, ¿vale? Tengo cuatro Nether Blaze. Está súper bien para la primera vez que vamos al Nether. A ver, voy a picar más piedra de esta. Que piedra de esta me encanta y no tengo nada. Así que me voy a quedar por aquí picando mi señora piedra. Ya el próximo episodio estaremos ya en casita. Aquí cogiendo piedra de esta. Es que me encanta. Esto sirve para decorar un mogollón. Si alguno no os gusta, lo siento mucho. Pero es que a mí me gusta. Vale. En el próximo episodio no sé qué vamos a hacer. Un episodio de... Pocos minutitos. Casi 15. No llegamos ni a 15. Y nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. A ver. F5. Y... A ver. Con mi espada ahí. Así que dadle a like y suscribíos. Dejad vuestro comentario. Así que, ¡ale! ¡Hasta otra!